El departamento de policía de Moore ha emitido órdenes de arresto en relación con una serie de actos vandálicos con pistolas de aire comprimido o BB guns ocurridos el 30 de octubre. Los sospechosos dispararon a las ventanas de vehículos en varias vecindades, además de la estación del departamento de bomberos de Moore. Los daños estimados ascienden a un total de unos 20 mil dólares. Aunque no se han nombrado, la policía de Moore dice que ha identificado a los sospechosos y están relacionados con más de 70 incidentes en Moore, Oklahoma City y Norman. La policía de Oklahoma City ha confirmado como homicidio a una muerte que fue inicialmente reportada como suicidio. El 10 de septiembre, los oficiales respondieron a la cuadra 12901 de Blue Quail Drive en relación al fallecimiento de una mujer. Según la policía, el caso fue presentado a la Fiscalía del Condado de Oklahoma y se emitió una orden de arresto contra J.D. Watts por cargos de asesinato por abuso de cuidador. Según las autoridades, Watts se encuentra en libertad bajo fianza. La investigación se encuentra aún en sus primeras fases. Tres miembros del personal del Greer Center de INED se enfrentaron a cargos por delitos graves por presuntos abusos a pacientes del centro que atienden a pacientes con discapacidad intelectual. Gavin Foster, Edward Webster y Adali Flores se encuentran a cargo de abuso por parte del cuidador y conspiración. Un total de seis empleados se enfrentan ahora a cargos por delitos graves en el caso. Un paciente dijo a los investigadores que Flores y Foster le pegaban a diario en repetidas ocasiones.